No me gusta la idea de que esta cosa esté sacudiéndose en mi mochila. El equilibrio es la clave para el subfusil. Disparar y recargar. Inhalar y exhalar. Nunca ataques por detrás a los guerreros y dales la bienvenida a nuestros invitados. Ese monstruo cortó la luz. Un movimiento previsible. ¡Banzai! Engañados por un juguete para niños. Es bueno que los muertos sean tan ingenuos. ¡Maldía para ponerme a prueba, demonio! ¡Ahora tienes toda mi vida! ¡Puntos adicionales! ¡Puntos adicionales! Siento un cosquilleo extraño en los dedos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perros demoníacos! ¡Nos encargaremos de ellos! ¡Qué mal controla estas criaturas! ¡Suscríbete al canal! Para recibir, debo dar. ¡Entiendo el concepto! ¡Suscríbete al canal! ¡Punición máxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La represa no resistirá por siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese humo no podrá ocultarte, cobarde! ¡Puntos adicionales! ¡No le apuntasión! ¡Sus muertes son... compensación suficiente! ¡Será muy fácil matarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Adominación! ¡Este mundo debe dejar de existir sin importar el costo! ¡Esta es la esencia más pura del reino espiritual! ¡Estábamos destinados a encontrarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sayonara, demonios! ¡Nos vamos! Este teleférico es un símbolo adecuado. Elegimos viajar hacia adelante como si supiéramos qué hacer al llegar. Pero el teleférico se detiene. Nos bajamos y la incertidumbre no desaparece. ¡Rezemos por qué el efecto compensa el sabor a tiza! ¡Carpintero! Si las barreras caen, debemos resistir. El mar nos provoca con su calma. Es una ilusión hecha para torturar a los malditos. ¡Rikofen no puede ocultar su temor! ¡Debemos prepararnos para lo peor! ¡Ya no eres prisionero! ¡Papá! ¡Ya no eres prisionero! ¡Ya no pens Me disculpo. Yo... no sé qué me sucedió. La energía recorre mi cuerpo. ¡Kadu! Que esta luz los devuelva a la oscuridad. Ya he sufrido muchísimo. ¿Qué más puedes hacerme? ¡Los espíritus me hablan! Como el que no los había escuchado tan claramente. El infierno ya me ha esperado todo este tiempo y puede esperar... ¡Baja instantánea! No tengo tiempo para la muerte. ¡No toleraré ningún mal! ¡No, mierda! ¡No, mierda!